El Colegio Médico Dominicano se prepara otra vez para otro golpe contra las ARS, señores. Así que el Colegio Médico Dominicano está preparando otro golpe. Será anunciado mañana. La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados realizarán el viernes una asamblea con sus agremiados para decidir si dejarán de ofrecer servicio a los afiliados de algunas de las 17 administradoras de riesgo de salud que existen en el país. Aquí hay un enfrentamiento entre el colegio y la Asociación de Clínicas, porque mientras la Asociación de Clínicas señala que le están dando todos los servicios a los pacientes, el presidente del Colegio Médico dijo que el médico es quien atiende a los pacientes y quien les receta los estudios y el médico no está recibiendo esos seguros de la ARS, por lo que entonces aquí hay un enfrentamiento, no sé por qué, no sabemos por qué, pero me imagino que la Asociación de Clínicas lo que quiere sobrevivir tiene quizás una situación de infraestructuras muy elevadas, muy costosas y están defendiendo la Asociación, pero yo pienso en la Asociación de Clínicas, los médicos están parados, están en guerra porque ellos, además de que están pensando en ello, están pensando también en la sociedad, o sea, el seguro, quién es que lo pague, el paciente, pero el paciente tiene poca cobertura y el médico que tiene que hacer, aumentarle, pagar diferencia al paciente, pero además tenemos situaciones con la poca cobertura en los internamientos y en los estudios, por lo que pienso que a pesar de todo el colegio médico y sus médicos están al lado de la sociedad dominicana, hay que hacerlo porque si no lo hacemos señores, la salud se ha puesto millonaria, inclusive a la clínica le conviene que el Estado o que esas aseguradoras privadas y la pública, pues le cubra a toda la generalidad de la sociedad porque más pacientes tienen con sus especialistas que siempre son muy buenos los que están en la clínica privada, la gente prefiere clínica privada que hospital público, por lo que nosotros entendemos que lo que deben de hacer es una agenda de trabajo común, para luchar frente al despropósito de las ARS, en contra de la sociedad, en contra del que se enferma, en contra de la salud, señores, inalcanzable, para rico es enfermarse, de manera que con esto hay que tener cuidado, lamentablemente no son buenas las luchas, pero ellos están haciendo paros esporádicos, están haciendo vigilia, no están en una huelga eterna, lógicamente con las ARS, con el seguro, pues ellos están plantados, pero no están plantados en contra del Senasa, porque el Senasa tiene buena cobertura, ¿verdad? Ni lo mencionan. Exactamente. En medio de la lucha. Al contrario, ellos quieren que actúen como el Senasa, entonces como la mayoría tiene Senasa, está fluyendo los centros clínicos, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando porque también Senasa necesita también ampliarnos y elevarnos la cobertura y las facilidades, ya que es imposible sobrevivir en una sociedad que está tan complicada en cuanto a contaminación, en cuanto a alimentación, en cuanto a no tener, ¿verdad?, pues el cuidado del planeta y todas estas cosas no traen enfermedades y esto como cultura prácticamente lo tenemos, prácticamente es reitero en todo el planeta, el de comer no a la manera que se debe de comer, ajustado a los estándares de la calidad. Mientras más sabroso, mientras mejor sabe la comida, más enferma, pero más le gusta a la gente, mientras menos sabor tiene, más saludable, ¿verdad? Pero la gente no entiende eso.